Ya que fue el estallido social, tú salías de MEGA, tú dijiste, sin filtro si no me equivoco, un hecho particular que viviste ahí, que se vivió en el contexto mismo del estallido, y si nos podías contar aquello. Sí, lo que pasa es que dentro de lo que habíamos hablado antes, cuando ocurre el estallido en ese primer mes, y donde yo creo que nadie sabía muy bien para dónde iba la micro, y sobre todo en los medios, ¿cuál es la primera reacción que se tiene? Entregar el micrófono a la gente, y ahí fue cuando se va a la calle, se le da la oportunidad de hablar a todo el mundo, el tema de la dignidad como un requisito nacional de luchar contra la desigualdad, se coloca como un tema prominente, pero luego cuando pasa el tiempo y empiezan a ocurrir algunos hechos de violencia, y esta cuestión se va extendiendo, hay una contracción, tanto en lo editorial como en el espacio que se le estaba dando a esas nuevas voces, y ahí creo yo que los canales se equivocan porque perdieron misión, perdieron la misión de ser equilibrado frente a la entrega de las noticias, y de lo que estaba ocurriendo, la descripción de los hechos. En un minuto de hecho nosotros nos prohibió opinar, como conductor, hay un chat ahí de los conductores, llega una información, un memorando así con distintos puntos, y el punto 14 era no opinar, esto generó de hecho una pelea grande que no la hizo lo yo, o sea Felipe Bianchi se indignó en ese chat cuando ocurrió esto, ¿cómo es posible que desdeñen un género del periodismo como es el periodismo de opinión? Bueno, tiene que ver con el hecho de que se tomaron malas decisiones, porque bueno, se sintió el poder amenazado, y eso implica que retrocedieron y colocaron cortafuegos, y esos cortafuegos generaron una distancia que hoy día la televisión está pagando con la gente, por algo la televisión hoy día es un medio menos creíble que antes del 2019. Y se lo ganaron en cierto sentido. Claro que sí, pues se lo ganaron. Y acá volvemos a un tema de fondo, que tiene que ver con cómo hemos construido el modelo del negocio de la televisión de Canchile. Yo estoy muy de acuerdo y soy favorable a que los privados sean dueños de canales, no hay ningún problema, creo que han hecho una gran contribución, pero no nos dimos cuenta que cuando desaparece la televisión universitaria, primero lo que era RTU, Tele11, pasa a Benevisión, en su minuto, cuando después TVN se desprende de la señal 2, que era el 9, y nace el Mega, cuando UCB se vende a privado, cuando Canal 13 se privatiza, los canales iban a perder misión. Acuérdate cuando se decía, los canales tienen el deber de informar, entretener y educar, eso nos quedó bien resguardado en ese tránsito. Y por eso, lamentablemente, hoy día vemos que hay una televisión que no es tan pluralista como había antes, ni está cumpliendo los deberes como corresponde, creo yo. Sobre todo a nivel informativo, tenemos noticieros todavía muy conservadores. Y de ahí yo creo que también uno se explica cómo, en relevancia, en preponderancia, la gente valora espacios como el noticiero y la programación de CNN, porque ahí viene una independencia que no observa en la televisión abierta. Es una línea marcada ya. Claro, claro. Que es como este periodismo, sobre todo lo que hacía Daniel Matamala en su tiempo, en Monita Rincón. Exacto, exacto. Esa opinión detrás de la noticia. Tal cual, y eso hoy día la gente lo valora porque es muy importante que te aporten puntos de vista para formarte tu propia opinión. No es guiar la opinión, es darte herramientas para que tú te formes la misma. Y ahí yo creo que la televisión está al día y uno lo ve en los ratings de los noticieros centrales. En la época en que yo era editor de noticieros, marcábamos 27, 30 puntos cuando ganábamos y hoy día el que gana marca 11 puntos. Claro, incluso menos. La gente se informa, claro, por otros medios, por redes sociales incluso, aunque no es muy recomendable porque hay otro fake ahí. La radio creo que ha mantenido un nivel de pluralismo muy relevante y ha jugado un rol importante en todo este periodo, pero yo creo que hay un retroceso a nivel informativo en los medios, de televisión abierta muy relevante. Gracias.